¡JJ Rocky! Estás escuchando al DJ Rocky, el criminal Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispárate a media que me agropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza A quien le cuento en este bar mis sufrimientos Con quien me iré a desahogar si es que no encuentro Ya había escuchado tantas veces que el amar y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirme Que me ibas a dejar Entonces cuando siento que el apego duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo a mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol El cielo se me ha ido de la vida Pues no te quedan más razones para amarme El lado izquierdo de mi cama está vacío Y al otro lado tu foto insiste en hablarme Me dices que en las noches sientes frío Que lo peor de todo es que duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando Maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí Yo voy a estar bien Te puedes marchar Te agradezco el tiempo que estuviste aquí Te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi fe Si la necesitas para caminar Y llegar a un mundo donde yo no esté O por si algún día quieres regresar Mientras te alejas más te siento Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te pienso Y tu siluetas se pierda en el viento Y tu siluetas se pierden el viento No te preocupes por mí, aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por mí, aunque sé bien sin ti no soy feliz Mientras te pierdo más te pienso y tus siluetas se pierden el viento Mientras te alejas más te siento y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te pienso y tus siluetas se pierden el viento En el viento Cuando se pierde un amor en tu visión y en tu mente cambia todo Todo pierde sentido, el mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor en todo en absoluto, absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor La lluvia mueva tu alma y esa nube nublada sigue tus pasos Cuando se pierde un amor El cielo azul cambia a gris de blanco a negro Y en el mar en vez te hago lo que hay en fuego Por ese amor te pones débil, te cumple el viento No hay palabras que consuelen tus sentimientos Una película de amor es lo que vives Donde la víctima eres tú y te deprimes Es un capítulo sin fin, sin comerciales Y si muere el protagonista muere de amare Buen Luluz y al lado 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 Solamente una vez se ama en la vida Te lo dice Romeo Subo la canción y te lo digo Y soy muy triste, solo hago sufrir Y busco una salida para no morir Porque puse en ti toda la esperanza De unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios Si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad Que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo Y voy sufriendo Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Me has perdido el corazón De una manera tan cruel Yo nunca pude imaginar Que burlarías mi querer Tú traicionaste mi amor Tanto que yo te quería No sé por qué le hiciste daño a mi vida Si yo a ti nunca te hice mal Júgaste con mis sentimientos Y es lo que más me duele Por culpa de tu traición Hoy mi alma se muere No tuviste compasión Para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño Mi amor Hoy eres mi peor pesadilla Maldigo la hora Y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón Por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar Por todo el mal que me hiciste Te pido a Dios con todo mi corazón Que te castigue Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Que te castigue Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Que te castigue Porque no estás amor Si tantas veces juraste Que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Y vieras como estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios Besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Románticamente Vuelve mi reina Vuelve mi reina Vuelve mi reina Vuelve mi reina Perdona si te hago llorar Ay sí Perdona si te hago sufrir Pero es que no estás en mis manos Pero es que no estás en mis manos Me enamoré Me enamoré, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te voy a olvidar Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Nunca pude en la vida otros ojos mirar Que sin duda tenían el verdor del mar Solo con la mirada desprendía pasión Y esa boca roguiza reflejaba el amor Amor de mujer, hay amor Hay amor, hay amor Nunca podré olvidar, como te llegué a amar Y esa boca sensual, que no logro despegar Ay de mi, ay de mi mujer Ay de mi, ay de mi, ay de mi Quiero sentir, quiero llorar, quiero vivir, quiero olvidar Una mirada, una sonrisa, un beso tuyo, quiero probar Estoy nervioso, me siento extraño Estoy nervioso, me siento extraño A ti mujer, a ti mujer, estoy buscando Quiero de ti, todo mujer, tuyo enterito, yo quiero ser Dámelo todo, dámelo ahora Goza la vida, que es una sola Dame vida, dame tu amor Dame cariño, dame calor De aquí sin ti, yo no me voy De aquí sin ti, yo no me voy Quiero olvidar, quiero vivir contigo a sola Dame tu amor, dámelo todo, dámelo ahora Que te daré mi corazón Que te daré mi corazón Que te daré mi corazón Porque me gustas Que te daré mi corazón Que te daré mi corazón Que te daré mi corazón Porque me gustas Estoy perdido por ti mujer Ven donde a mí, te quiero ver Solo contigo, quiero beber Solo contigo, quiero beber Quiero olvidar, quiero vivir contigo a sola Dame tu amor, dámelo todo, dámelo ahora Que te daré mi corazón Que te daré mi corazón Porque me gustas Que te daré mi corazón Que te daré mi corazón Porque te daré mi corazón Porque me gustas Dice que está arrepentida Del tierno beso Que sin querer me enamoró Y aquí termina la historia Y aquí termina la historia Y aquel bonito recuerdo Poco a poco se borró Y se escapó de sus labios Aquel te quiero Aquel te quiero que suavemente Que suavemente susurró Y sepultó en el pasado Aquel bonito recuerdo Que no olvido yo Que ahora quisiera morir Al verla con el que ella dice Al verla con el que ella dice su gran amor Pero note en su mirado el miedo Que pronto fue que te gustó No tienes que decidir Sigue engañándote Y engañando tu amor Y oculta la verdad en tu silencio Verás que al fin habrá dolor Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Lorena, dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, dile que estoy triste y no voy a retinarme, y aceptarlo solo porque estás arrepentida, dile que me quieres porque yo sé que me quieres, y que no pudiste derrotar un desengaño, por un hombre que ni siquiera muy bien conoces. Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida, tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil, a mí también me duele, porque tú eres mi vida, pero no es nada fácil, creo que ya no se puede, porque el corazón no se puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar, tan solo porque tú me pidas perdóname, perdóname. Porque el corazón no se puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar, tan solo porque tú me pidas perdóname, y así tan fácil no es, y así tan fácil no es. Desde que te conocí, me enamoré de ti, nadie podrá evitar, Que tú seas para mí, donde quiera que tú estés, yo iré detrás de ti, la gente está comentando, que estoy loco por ti, no me importa lo que digan, que en verdad es así. Soy un hombre enamorado, y lo doy todo por ti, no me importa que hablen de mí, yo lo doy todo por ti, no me importa que hablen de mí, con eso no me hacen sufrir. Y olvidarte, será difícil para mí, acostumbrarme, a vivir sin ti, como te olvido, inténtalo tú. Es una guitarra, y llegar al alma. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye. DJ Rocky. Hoy se ve ¿Dónde están las mujeres solteras? Por eso dirás, hazlo tú Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Perderte ahora es perder mi luz Yo sé que por siempre te amaré Me compararás con quien eran clases Y vas a maldecir el por qué me cambiaste Y sé que no podrás jamás olvidarme Te equivocaste en el corazón, no se manda Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A la soledad Como te olvido Inténtalo tú Si me matan o me muero de algo Yo quiero que llueva Que haya mucha razón Porque yo no quiero Que se manche el suelo Porque yo no quiero Que queda el amargo De ese veneno Que tú me has dejado Todos estos años Mi vida ha marcado Con ese veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres un veneno Yo llevo en mi sangre Una pena ardiente Que no se ha salido Que no se ha salido Todos estos años Sigue aquí presente Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres veneno Me acordé de tu traición Y mi copa Hasta el fondo quedó Te juro que era en serio Aquel amor Que yo te daba No me trates de engañar Ya no fingas Que por mí puedes llorar Tus lágrimas están de más Hoy yo lo siento Ya no hay vuelta atrás No lo esperaba de ti Que me hicieras sufrir Que me pudiera engañar Haciendo llorar Te di mi corazón Pero una espada Clavaste en mi interior Pero voy a vivir sin ti Aunque me duela Tu recuerdo sacaré De mi cabeza Y aquel engaño Siempre llevarás En tu conciencia Y aquel engaño Siempre llevarás En tu conciencia D-D-D-DJ Racky En la casa D-D-DJ Racky Tú sabes que ya tengo Sufrir Toma Yo no vi Hola amor No te detengas Sin que tú vivas Busquen tu suerte Sin que haya vida ¡Viva Trujillo! ¡Viva la gran puta! Dulce poder Dulce poder No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí A mí me puedes volar Yo te presto mis alas Con este un día Yo hablé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Toda vivirás Que tan solo en mí existió Tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste Vivir la ilusión Hice encontrar mil y un amor Y si es tan solo Te esperé soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Y a la nube en que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Contra ilusión Lucha y herida Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Anda, dile a él Que te ame como te amé yo Y verás que en sus brazos No tendrás todo ese gran amor Es que yo supe amarte Con todo mi corazón Con todo mi corazón Y más ahora mi alma Se muere de dolor Y más ahora mi alma Se muere de dolor Dime mujer porque Si me amas porque eres así Te le brindaste a él Y ahora quieres regresar a mí Ay, qué pena mujer Tu amor acaba de morir Yo no aguanto traiciones Y tú me la hiciste a mí Yo no aguanto traiciones Y tú me la hiciste a mí Y si el chaval Y Hoy en San Pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con lágrimas de mi alma Veo tu olvido No sé si volverás Si muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parece un siglo Cobarde fui Lo sé al causarte llanto Y hoy sé que estoy feliz contigo No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién quiero mentir yo? Tantas veces fallé Y un día te cansaste Y un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Y solo viste el fin 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 Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Y quisiera amarte Y quisiera amarte Aunque el mundo lo descubra Si es que tienes dueño Espero que me comprendas No seríamos únicos En vivir esta condena Y hoy yo te invito a enloquecer Pasar la noche contigo Donde no hayan testigos Que solo el viento y la luna Se enteren de nuestra locura Y amarnos hasta que no quede Una gota de deseo Yo sé que esto es un pecado Y Dios y con desearte Me condeno Y dar un ejemplo en la cama Estés cómodo hacer ese amar Y a nadie divulgaré Nuestra pasión ardiendo en llamas Ven que hoy te invito a enloquecer Oye, ahí está sonando la guitarra Dame veneno, dame veneno Que quiero morir por la mujer Y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo Y dame veneno Que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba, también se reía Porque estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien con su cará Pero quitarle la vida puede ser Para así poder morir en paz Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Yo necesito su cariño Yo necesito su cariño No puedo vivir sin su cariño No puedo vivir sin su cariño Sufriendo estaría mi vida Y muerte estaría mejor Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Dame veneno Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Dame veneno Y cantinero apura por favor Que no puede seguir esta situación Dame veneno Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir sin su amor Dame veneno 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 Estaba soñando pensando razón de este amor y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor, qué dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Morenita buena, aquí yo te canto Porque tú a mi vida le pusiste encanto Mi vida es triste y llena de amargura Y tú la llenaste toda de dulzura Dame tu vida, toma mi alma Solo tú me llena de calma Dame tu vida, toma mi alma Yo te amo, sin ti no soy nada Tú llegaste a mí y como acto de magia Se fue la tristeza y toda mi nostalgia Quiero vivir siempre contigo a mi lado Para estar contigo siempre enamorado Para estar contigo siempre enamorado Dame tu vida, toma mi alma Solo tú me llena de calma Dame tu vida, toma mi alma Yo te amo, sin ti no soy nada Sacarías Ferreira Para ti Para ti Hoy sí me siento contento Ay Dios, tengo las ojos de tomar Porque yo sé que esta noche Ay Dios, a mí me van a matar Llegó la mujer que quiero Ay Dios, y ahorita le voy a dar Voy a darte cariñito Para que me coma enterito Le voy a decir mi negra Yo quiero una rovajita Te voy a sacar de aquí Te voy a llevar vaciar Yo quisiera que esta noche Tú me acabes de matar Amanecí medio loco Ay Dios, con nadie quisiera hablar La mami que yo más quiero está aquí Y aquí la vi a buscar Vámonos de aquí mi negra A caminar por ahí Yo quiero que tú me mates Porque no quieres vivir Yo te voy a dar calor Porque tú lo necesitas Por eso es que yo caramba Te daré una rovajita Te voy a dar lo que nunca En tu vida tú soñaste Voy a darte mucho amor Porque te hace mucha falta Yo sin ti no puedo estar Nunca te voy a dejar Porque tú fuiste a la hembra La que me enseñaste a amar Hoy con ella Vengo a caminar Con tu cariño Yo te voy a dar Hoy con ella Vengo a caminar Con tu cariño Yo te voy a dar Hoy no puedo respirar Al saber que tú te ves Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento que Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Moriré Cuando me vayas Ten presente Y mientras tenga vida No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy yo siento que Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Hoy no puedo respirar Al saber que tú te ves Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento que Moriré Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Y hoy me confieso Y hoy me confieso arrepentido No te voy a decirte tu perdón Con amor y sentimiento El Luis Guillermo El Luis Guillermo del Amario Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor El Luis Guillermo del Amario Y yo, aunque me olvides, nunca te de olvidar Mi amor es como el sol, que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides, nunca te de olvidar Mi amor es como el sol, que nunca se ha de apagar Como el dolor de cada día, Ramón Torres, el poeta Fue como el viento que vino del mar y todo se llevó Fue como el sol que bajó del cielo y todo quermó Ya nada queda de nuestro amor, tu vida y la mía, todo se acabó Rube tu camino, yo por el mío, que sea feliz con otro amor mejor que yo González, no deja en Miria, porque tú sabes Hoy se ve Tu corazón no supo amar a mi corazón Te quise mucho, yo no lo niego, que seas muy feliz Tú traicionaste a mi corazón, fuiste culpable de lo que pasó Coge tu camino, yo por el mío, que sea feliz con otro amor mejor que yo Para ti Julio, en el barrio Puerto Rico, Santo Domingo Yo no quisiera morir mi amor, sin yo tener una oportunidad Yo no quisiera morir mi amor, sin yo tener una oportunidad De que me de un chin de amor, de que me de un chin de amor Cuando muera ir al cielo en paz De que me de un chin de amor, de que me de un chin de amor Pa' cuando muera ir al cielo en paz Si yo me muero mañana, amor tú tienes la culpa Si yo me muero mañana, amor tú tienes la culpa Por no darme un chin de amor, por no darme un chin de amor Siento una luz que me alumbra Por no darme un chin de amor, por no darme un chin de amor Siento una luz que me alumbra ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí Señor te pido un favor No quiero morir ahora Señor te pido un favor No quiero morir ahora Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener Mi amor tan solo unas horas Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener Yo solo quiero tener, mi amor tan solo unas horas ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí No quiero morirme No quiero morirme, sin probarte así No quiero morirme, sin probarte así No quiero morirme, sin probarte así Me encanta No quiero morirme, sin probarte así Amándote, así No quiero morirme, sin probarte así No quiero morirme, sin probarte así Completa alegría, sin pensar que ya es el noche de día Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Y Oscar Sarantan, el bravú de la marca Amándote, haciéndote el amor 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 Un minuto se vuelve en espera, sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece, te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo, te daré mi completa alegría, sin pensar que ya es el noche de día Amándote, haciéndote el amor 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 Amándote, haciéndote el amor